Bienvenido todos a las prédicas con el hermano Luis Fernando Paranoño. Qué bonito día es el día de ahora. Qué gran día nos ha dado el Señor. Gloria al Señor. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Unipotente. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía. Mi Dios, en quien confiaré, porque él te librará de la trampa del destructor. Te voy a decir que no hay protección más grande que habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cómo podemos habitar bajo el abrigo del Altísimo? Simplemente dándole tu vida a Cristo, entregándole tu corazón, dándole todo lo que Dios te pida, sin retener absolutamente nada. Jesucristo dijo, oh gloria al Señor, si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Cuando caminamos en los mandamientos de la ley, él promete. Dios promete protegernos. Dios promete darnos protección absoluta. Solamente tenemos que humillarnos y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Ven a mi vida. Señor, sálvame de mí. Sálvame, Señor. Sálvame. Pero sálvame de qué. Jesucristo se llama el salvador del mundo, porque primeramente, antes que él te salve del diablo, de los hombres malos, antes que él te salve de la pobreza, de la falta de contacto, de la falta de favor, de enfermedades, antes que Dios te salve de muchos problemas que tenemos los humanos, lo primero que Dios tiene que hacerte es salvarte de ti mismo. Sabías tú, sabías tú que tú mismo te puedes volver, tú mismo eres tu propio enemigo. Hace unos años atrás, escuché una persona mía, un familiar me dijo, Luis, sabías que tú eres tu propio enemigo. Entonces, entonces, entonces yo me ponía a buscar un enemigo, un trago en los pantalones, en la camisa. Me ponía frente al espejo tratando de ver el enemigo mío y no lo veía. Y hasta que me di cuenta que la persona estaba hablando dentro de mí mismo. O sea, yo era mi propio enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos nacido en pecado. Entonces, nuestro hombre natural viene lleno de pecados, de maldiciones, de problemas. Por eso la palabra de Dios dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo omnipotente. Lo que quiere decir que cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, a obedecer su palabra, busca una iglesia cristiana, incorpórate a la iglesia, habla con el pastor, diles, pastor, ore por mí. Yo necesito que Dios ponga en mi corazón el deseo de cambiar, el deseo de seguirlo. Va a haber gente ahí en la iglesia que van a orar por ti, te van a ayudar, van a orar, van a ayunar, van a pelear por ti. Para que tú, una de las cosas, déjame explicarte, una de las cosas que Dios hace, Él nunca obliga a las personas a cambiar. Dios quiere que salga de ti, que salga de tu corazón el deseo de querer cambiar. Déjenme decirles, yo hace unos años conocía la Biblia, conocía las cosas de Dios, pero me alejé de Dios. Yo quería disfrutar el mundo, estaba joven y yo quería disfrutar el mundo. Dije, ah, ya que esté más grande, más viejo, me acerco a Dios y me alejé de Dios. Y cuando estaba en el mundo, que ya hacía lo que quería, bebía cerveza, iba con mujeres, proveed drogas, trataba esto, trataba el otro. Ya hundido en el pecado, empecé a cosechar las consecuencias del pecado. Enfermedades, pobreza, tristeza, abatimiento, depresión, traición, olvido y tantas cosas que vienen como consecuencia del pecado, mis hermanos. Llegó el momento que caí tan bajo que le dije a Dios, sálvame, Señor, ya no quiero esto. Y fue cuando Dios me escuchó y él me dijo, Luis Fernando, yo tengo el poder de salvarte y hacerte una persona nueva. Pero solamente quería escuchar que tú me lo pidieras, que saliera de tu boca. Y ahí Cristo empezó a cambiar mi vida. Pero para vivir nosotros bajo su sombra, hay que arrimarnos, hay que acercarnos a él. Tú no puedes, si estamos un día caluroso, un día caliente, lo que tratamos de hacer es buscar un árbol que tenga una sombra grande, bonita. Y cuando vemos un árbol, inclusive en estos momentos, aquí yo me estaciono durante el lonche en mi trabajo, en mi hora de lonche, en el árbol más frondoso, porque la sombra es más fuerte, es más grande y me cubre todo el carro. Es lo que estoy haciendo en estos momentos. Aunque ahorita está nublado, ahorita me podría estar donde quiera. Pero cuando sale el sol, mis hermanos, siempre busco para tomar mi descanso, mi hora de la comida, un árbol que tenga una sombra grande, buscamos la sombra, dice la palabra de Dios, morará bajo la sombra del Unipotente. Imagínate que esa sombra, ese árbol es Dios. Imagínate que la sombra que da el árbol son los mandamientos de Dios, son la Biblia, es la oración, es la palabra de Dios. Dice Jesús, eso es la sombra, si obedecemos sus mandamientos. Dice Jesús, seremos sus discípulos en verdad, y entonces Él y el Padre vendrán a vivir en nosotros, y nosotros estaremos en ellos. Dice el que obedece mi palabra, mi Padre lo amará, y yo y mi Padre vendremos a vivir en Él, y Él vivirá en nosotros. ¿Qué cosa tan hermosa es vivir bajo la sombra del Altísimo? Y aquí voy a terminar, es fácil, no es fácil cambiar, pero Dios tiene el poder de cambiarte, porque Dios te va a ir quitando cosas que tú quieres hacer, que tú amas hacer, pero que no son buenas para tu vida. Y Él te lo va a hacer saber qué cosas tú le tienes que entregar a Él, para que Él se manifieste totalmente en tu vida. Entre más cosas le das a Dios que Él te pide, Él más se va a dar Él, Él se va a dar más a ti y más. Entre más quites, Él más te va llenando de Él. Y un hombre, una mujer lleno de Dios, no necesitas nada más en tu vida, vas a tener paz, vas a tener prosperidad, vas a tener abundancia, vas a tener salud, vas a tener alegría, vas a tener gozo. Por eso Jesús dijo, Mateo 6.33, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás que tú quieres, lo que te preocupa, va a llegar por añadidura. ¿Qué son las tres cosas que el hombre siempre busca? Salud, seguridad financiera, salud, seguridad financiera y la salvación de tu alma. Que al momento que tú mueras sepas, que sepas que vas a ir directamente al cielo con Dios. Así que si habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo su sombra y Él será tu fortaleza, tu castillo en el Dios que tú podrás confiar. Así que abrazos para todos ustedes. Jesucristo los ama. Suscríbanse a mi canal, hagan comentarios si les gustan mis mis predicas, compartan con sus amigos, que tengan un día maravilloso. Adiós.